A ver... A este señor que le... que le duele... Le duele el fuego... Tengo fuego, ¿verdad? Me lo quité... No, tengo fuego... Espérate, porque tengo fuego, pero no puedo tener... Estos dos no me sirven... Joder... Lo decoraré, es solo fuego... Torrente Infernal... Este, este y este, este me sirve... Y este no me sirve... Me voy a tener un filobrasador, aunque es un poco mierda, pero bueno... Me voy a dar cuenta de lo que pone ahí abajo, a la derecha... Que pone el flujo de sombras, o no sé lo que es... ¿Cuál era divina? ¡Hola! ¿Qué nivel hay, por cierto? 48 ¿Quitando cero? ¿Quitando cero? Pero lo estoy quitando entre nada y una puta mierda... También te digo, pero bueno... Se pone escuditos, ¿no? El pavo... Necesito... El combo, tío... El combo, tío... El combo, tío... ¿Voy? No... El combo, tío... El combo, tío... ¿Quitos, tío? Tío... Seguridad... Joder, le voy a ir tan super poco porque no me... No... Ah, mira, mira, ya, mira. Bueno, a ver, no lo aguanta mucho. Pero bueno, voy a conseguir hacerle un par de puños de manita. Lo cual es guay. ¿Cómo va? Mita de vida, un puto menos. Ah. Con una puta armadura. Siempre gano un punto de cosita de este, de triangulito, de rombo este. Si me defiendo, ¿verdad? Si me defiendo y ataco en rojo me gano siempre el puntito. Porque, cuidado, que es interesante. Oh, ¿soy yo? Me ataco, ¿cómo? Está muerta por dentro. Que se viene hermano a decirme verdades, ¿eh? ¿Qué? 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 Yo creo que lo entiendo a mi abuelo. No lo sé... Es que todo fue mi pensamiento... Pero... yo... No hay gente que maldita a los malditos. No lo sé... A ver, realmente la mayoría eran bichos, pero bueno, a ver. Me la comí. Es como un plan de, me encontré un plato de papas fritas encima de la mesa. Porque igual que me, 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 había una persona, ¿no? ¿Cómo? Da igual. Sí, sí, dice que destruye ciudades, un montón de gente, no sé qué, a ver desde que yo la controlo. Bueno, destruye ciudades porque destruye su pueblo, se supone, ¿no? Pero vamos, que yo controlo personas. Vamos, pues ahora ha comido poquita. Todo lo demás han sido bichos. Cuidado que me está, me está confesando, ¿eh? Es como un cura, me está confesando literalmente. A ver, teniendo en cuenta cómo este mundo realmente pueden solucionar todo a base de cómo solucionan los Pokémon. En plan, te mando a mi bicho, tú te mandas al tuyo, que peleen ellos y quien gane, gana. Ah, me quiere comer a mi hermano a mí. Pero lo de los doce años, ¿se cura con el indómito? Te vas a morir igualmente a los doce años. Yo llamo indómito, se llama inmónita o algo así, ¿vale? Yo llamo indómito porque es más cómodo. Sé que se llama de otra manera, pero bueno, me entendéis. ¡Ya ha muerto una vez! Total. ¿Qué más le da a la especie de morir otra vez? Tengo que forzar en el puto niño para agarrar a una señora que, a ver. Puede estar todo lo que quiera, pero son 60 kilos pesa en la pava. Quizás más por el músculo o lo que sea, ¿sabes? O sea. ¡Live Zeto! ¡Vámonos a este Unoborea! Por favor... Oh, pero... ¡Eso! 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 ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Velveto se está tan preocupado y se está preocupado y se está a comer! ¡Pero! ¡Es un bebé! Sí, es inmónita o algo así, ¿no? Creo que es el nombre exacto, pero bueno. Lo llamo indómito y todo mundo lo entendemos aquí. Y no lo llamo inmó porque no se le de diminutivo, pero bueno. Entonces, si este niño que era el número uno, es el feto de mi esposa muerta. El número dos es el feto de una esposa muerta de otra persona. O sea, tiró a Arzura a otra persona y también lo tiró al pozo ese, para tener más niños superguay. Era el número dos, bueno, da igual. Me va en el mismo argumento, da igual. Número dos y luego tenemos el número uno. ¡Estoy comiendo! ¡Pero! ¡Hazte mi Velvet! ¡Está un poquito subido el niño, también te digo! ¡Estoy comiendo! ¡Aguien! ¡Número dos y luego! ¡Aguien! ¡Pero, por favor! ¡Esto es mi Velvet! ¡Está un poquito subido el niño, también te digo! ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! Pues al final ganó el Poder del Amor. Bye. Me prometieron que no ganaba el Poder del Amor en este juego. He sido engañado. Pero bueno, es un animal al fin y al cabo, ¿no? Y claro, estoy viendo a mi hermana porque me la comí y está en mi interior, ¿no? Lo que ya había dicho antes. Ya lo suponía que iba a aparecer mi hermana muerta desde mi interior diciéndome mierdas. A ver si se veía venir. Un logro. Le llama inextinguible mandado. A ver, voy a hacer tu opinión definitivamente. Podemos hacerle bien imposible. Ahora que no nos escucha podemos hacerle bien imposible a Chisa a base de odio que ataquimos, ¿eh? Somos los dos caóticos. Podemos tirar un poco... Un muerto por cada palabra amor que escuchemos o cariño o algo así. Ojo, ha aparecido ahora. Sí, pero siempre con la cosa mala. ese niño no sabe quién es el áfite, sabe quién es el número 2, pero no sabe el nombre del áfite y no le dice nada a ese señor bueno, ese señor es el niño no te preocupes, estamos online, no nos vamos a meter con nadie no podemos físicamente hablando ¿Nakama? ha dicho nakama por ahora la conozco de One Piece ¿No? ¿No? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Eh, Juanime, creo que ya hay un momento justo, como siempre. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por cierto, hasta le han dicho que era mi peor experimento o así, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo mismo tendría que matar al niño este de mierda. ¡Gracias! 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 ¡No creo que era bueno! Se ha quedado tozado No se ha muerto pero se ha quedado tozado Supongo que me valdrá igual No mueren, eh? ¡No van a morir! ¡No van a morir! ¡Suscríbete! ¡No mueren, eh! ¡Se quedan tontitos! Es fácil esto. A ver, me entero también, un poco, medio tarde, pero bueno, ahí está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.